Oye, ¿y tú qué piensas cuando te preguntan por tu pueblo? Yo lo tengo claro, en calidad de vida, porque invertir en sostenibilidad es futuro. La Junta de Castilla y León apuesta por la calidad de vida en tu pueblo y en todos los pueblos de la comunidad. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Algunos lo llaman nízcalos, otro nízcalos. Bueno, pues aquí se llama nízcalos y como ven ustedes, hay un elemento precisamente al nícalo. Estamos en su capital, estamos donde mejor crecen los nícalos. Estamos hablando de la zarza. Vamos a hablar con Pedro Fuente, que es el primer teniente alcalde de la localidad, para conocer en qué está invirtiendo ahora mismo en sostenibilidad la zarza. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Aquí estamos junto al monumento del nícalo, tan preciado manjar y que tanto presume los vecinos de la zarza. Hombre, tenemos por qué presumir porque es la capital del nícalo. Hay muchísimo nícalo y tenemos esa suerte y lo estamos aprovechando bastante bien. Bueno, se aprovecha dentro de esa sostenibilidad también la, en este caso, micología, que también forma parte. La zarza, total de inversión 4.876 euros y van a invertir en la instalación de luminarias solares en el polideportivo. La Junta en este caso aporta 2.438 euros, el Ayuntamiento 1.219 y la Diputación 1.219 también, Pedro. Así es. Hemos cogido una subvención que teníamos para poner unas luminarias que nos hacían falta y sobre lo que nos han exigido, pues las hemos puesto. Y vamos, de momento, bastante bien. Pedro, ¿por qué apuesta ahora mismo la zarza por la sostenibilidad? ¿Por qué? Hombre, pues yo creo que es una forma de mantener el medio ambiente y que, no sé, pues, mantenerlo todo lo mejor que se pueda para que la gente podamos mantener el medio ambiente bien. Y luego también, por otra parte, ustedes han apostado por las luminarias, que es una forma de economizar, porque menos gasto van a tener ustedes en luz. Sí, eso por supuesto. Además, las hemos puesto con solares para que se iluminen solamente por detector de movimiento y ahorramos bastante en luz y en instalación muchísimo hemos ahorrado. Llevan ustedes al frente del Ayuntamiento dos años y medio, prácticamente, desde que comenzó la legislatura. ¿Han invertido hasta el momento en sostenibilidad o es la primera inversión que hacen ustedes? Bueno, hemos arreglado un par de calles y las farolas es lo que hemos puesto. De momento, porque este año, como no ha habido subvenciones, pues no hemos podido. Nos quedan pendientes dos calles de arreglar, pero vamos, a ver si para el año que viene lo podemos arreglar todo y por lo menos quedar el pueblo un poquito decente. Es lo que le va a comentar ahora mismo, que si la mente del grupo de gobierno está a llevar a cabo más actuaciones en cuanto a sostenibilidad se refiere. Sí, nuestra idea sería montar en el pabellón unas placas solares para mantener el alumbrado del pabellón. Y lo bueno sería montar placas solares para que toda la gente del pueblo pudiesen alumbrar con las placas y entonces sería el coste de la energía muchísimo más barato, porque el precio que está es exagerado. Bueno, pues si a usted le parece bien, nos damos un paseo por el pueblo y llegamos precisamente hasta Política Deportivo para ver esas placas solares, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues Pedro, llegamos al Polideportivo Las Fuentes, que es como se llama donde nos encontramos. Está un poquito retirado del pueblo, ¿eh? Tienes ya su distancia, tienes sus metros, ¿eh? Sí, un poquito, sí. Pero bueno, así la gente se viene dando un paseo y aquí tienen bancos para sentarse y descansas un poquito. Sobre todo si quieres hacer deporte, pues ya desde el pueblo hasta el Polideportivo hacen deporte. Aquí estamos, donde se ha invertido un total de 4.876 euros en luminarias solares en este Polideportivo. La Junta, como antes comentábamos, ha aportado 2.438 euros, el Ayuntamiento 1.219 y la Diputación otros 1.219. Sí, así es. Hemos contado con la colaboración de ellos y por eso los hemos contado. Ellos nos dijeron el monté lo que teníamos que montar y es lo que hemos hecho. En luces vemos luminarias tanto para la parte interior del Polideportivo como precisamente para el camino, porque vemos cómo están a ambos lados. Sí, porque aquí era una zona que estaba muy oscuro, entonces la gente le ha dado un poquito de reparo llegar hasta aquí y así por lo menos tienen un poquito de iluminación por el camino. En el Polideportivo, ¿el resto del pueblo también se encuentra preparándose para la luz LED, nuevas luminarias o de momento vais a esperar un poco, Pedro? Queríamos ponerlo, porque el consumo es bastante elevado, entonces queríamos poner LED para abaratar un poco el consumo del pueblo. Estamos en el Polideportivo, aquí vemos un parque también para niños y para personas mayores. ¿Suele ser muy utilizado por los vecinos del pueblo? Sí, sí suele venir bastante gente, así personas mayores pues suelen venir. Ahora en este tiempo no, claro, porque hace muchísimo frío, pero en el verano sí suele venir bastante gente. Vemos una pista de fútbol sala, vemos baloncesto, vemos fútbol, además que aquí incluso llegáis a hacer pues alguna exhibición también de vaquera, ¿verdad? Sí, normalmente lo aprovechamos para eso y entonces este año nos ha aprovechado para hacer una exhibición vaquera y ha salido bastante bien, la gente muy contenta y muy bien ha estado. Bueno, ya que estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de pueblos, zona rural, la zarza, me está comentando usted, el tema vaquero, vemos aquí estos parques para personas mayores. ¿Es donde más se suele apostar por la sostenibilidad, en los pueblos, en esas zonas rurales o no? Sí, yo pienso que sí, porque son pueblos muy pequeñitos, entonces hay que aprovechar para que la gente esté más cómoda en el ambiente, aparte que tenemos el ambiente muy limpio, pero queremos que todavía sea un poquito más limpio. ¿Son muy exigentes los vecinos con el ayuntamiento a la hora de sostenibilizar? En este caso hablamos de luz, de iluminación, saneamiento, ¿son muy exigentes los vecinos? Bueno, mucho, mucho no exigen, pero vamos, sí suelen exigir porque, claro, hay muy poquita presión de agua, quieren que inventamos más presión y el alumbrado también, dicen que a ver por qué no dan más luz, pero es que no podemos hacer otra cosa, a ver si con las lámparas LED podemos ampliar un poco la iluminación. Estamos en esas zonas rurales donde cualquier vecino quiere tener todas las máximas comodidades y en este caso, bueno, pues abaratarlo con esa sostenibilidad. Sí, por supuesto, ellos quieren que sea más barato para que podamos hacer muchísimas más cosas. ¿Notáis por parte de la Junta de Castilla y León una aportación importante, un apoyo para invertir en sostenibilidad? Sí, si lo notamos porque si no los pueblos así pequeños los ingresos son mínimos, entonces gracias a eso podemos hacer los proyectos que tenemos pensado, si no seríamos incapaces de hacerlo. Pues hablamos de una inversión de 4.876 euros, de la cual la Junta aporta el 50%, 2.438 y un 50% restante, 25 y 25, ayuntamiento y diputación. Es como está llevando a cabo esta instalación de luminarias solares en el Polideportivo, Pedro. Sí, así es, hemos contado con esa colaboración, entonces hemos aprovechado porque era, ya te digo, donde más lo necesitábamos para la gente que venga de paseo y esté aquí, por lo menos que esté más tranquila con la luz. Pues muchísimas gracias, nos hemos sentido muy queridos, además que ahora vamos a degustar unos nícalos de la zarza que, bueno, pues es la capital, ¿no? Donde más hay y donde más rico saben. Sí, aparte hay gente que como llevan muchos años, vamos, prácticamente toda la vida les cocina muy bien y entonces están riquísimos. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Oye, ¿y tú qué piensas cuando te preguntan por tu pueblo? Yo lo tengo claro, en calidad de vida, porque invertir en sostenibilidad es futuro. La Junta de Castilla y León apuesta por la calidad de vida en tu pueblo y en todos los pueblos de la comunidad. Nos impulsa. Junta de Castilla y León.